Primero esa sensación del reencuentro, esa ovación y después vaya partido de infarto hasta el final. Qué bonito si uno esto lo hubiera podido preparar. Sí, ha vuelto el cine al Belmonte. La verdad que nos hemos encontrado con un Albacete que creo que ha hecho un muy buen partido. Además la gente ha empujado muchísimo a su equipo. Nos vamos con un punto, nos hubiera gustado que fueran tres, también pudo haber sido cero. No fuimos capaces de controlar lo que nos hubiera gustado el partido de la segunda parte. Y hay que quedarse con ese punto. Y lógicamente muy agradecido por todo el cariño que siento cuando estoy en Albacete. Creo que es mutuo por ambas partes. Hola, muy buenas. Míster Javier Barrio del Comercio. ¿Pero qué sensación te deja ese punto? Porque un partido en el que os adelantáis tan pronto, antes de los diez minutos, y que prácticamente vais ganando hasta el minuto 89, no sé si hay cierto grado de frustración. Sí, evidentemente. Pues de que para ser un muy buen equipo nos faltan cosas como gestionar un resultado como el que teníamos hoy. Es decir, hoy no se nos puede escapar el partido, independientemente del buen hacer en la segunda parte de Albacete, independientemente del ambiente que les estaba dando energía y que a nosotros nos veía con una marcha menos que el rival, que sí, que es el tercer partido de la semana y es complicado. Ya vimos que prácticamente todos los locales han ganado en este tercer partido, pero cuando se nos puso tan de cara, para decirnos que somos realmente un buen equipo o un muy buen equipo, no se nos puede escapar un resultado como el de hoy. Sí, quería hacerte otras dos preguntas. Una, no sé si os ha costado adaptaros también a la lluvia, aunque al principio del partido sí que la habéis utilizado, sobre todo en el gol de Otero, pero después sí ha dado la sensación, sobre todo en defensa, en la salida de balón que os costaba. Y después preguntarte por el debut como titular, en este caso, de Campuzano esta temporada y de Kevin. Bueno, el campo estaba muy muy rápido, los primeros minutos teníamos algo más de tiempo, el rival estaba más flotante y después nos empezaron a robar muchísimo tiempo. Y cuando el campo está tan rápido y nos robaron mucho tiempo, cometimos bastantes errores y que muchos de ellos generó la sensación de que el Albacete estaba mejor, que estaba creciendo en el partido respecto a eso. Quizás no leímos bien reducir determinados riesgos, que no pasarán cosas en nuestra área, sobre todo al inicio de la segunda parte, pero no fuimos capaces. Hay veces que el partido te devora y creo que hoy nos ha devorado un poco el partido y no hemos sido capaces de pararlo. Campuzano ya había jugado minutos, hoy debuta como titular, hace un gol, creo que ha hecho un trabajo muy bueno. Y Kevin, pues su primera aparición también como titular, adaptándose a la posición, creo que controló bastante bien a nivel defensivo y después, como a nivel ofensivo estuvo, sobre todo a partir de ese momento, no estuvo tan bien como nos hubiera gustado. Un poco en la línea del equipo. Buenas noches, Rubén. No sé si de todos los partidos que os habíais imaginado, alguno se parece al que hemos vivido hoy. No, la verdad que pensaba que iba a ser un partido mucho más aburrido, por la fatiga con el que llegas este tercer partido, pero creo que os ha juntado todo. Hay veces que se dan los contextos y los escenarios para que pasen partidos locos, como el de hoy. Ha sido un partido en el que ha podido pasar cualquier cosa. Mister, aquí buenas noches. ¿Qué te ha parecido el Albacete? Conocías a muchos de sus jugadores, pero sobre todo la casta y el orgullo del derroche físico que le ha puesto sobre todo en la segunda parte para llegar incluso a poder haber ganado el partido y levantar un 0-2 en contra. ¿Qué te ha parecido este Albacete? Soy consciente del nivel de sus jugadores, del talento que tienen sobre todo cuando son capaces de jugar cerca de la portería contraria y han puesto muchísimo corazón. Es decir, no se les puede reprochar absolutamente nada. Empujados por la gente, hemos tenido que contener más que poder amenazar. Intentamos ser lo más atrevidos posibles, pero hay veces en los que no puedes conseguirlo. Y cuando no puedes conseguirlo, nosotros deberíamos haber tratado de cerrar el partido a través de otra vía diferente. Buenas, Mister. Por aquí Andrés Menéndez, de la Nueva España. Ha sido un partido que acaba de tildar de loco. No sé si esa locura en este caso le ha gustado. Y si le preocupa, Rubén, también algo de la fragilidad defensiva que mostró el equipo en algunos momentos del choque. A ver, yo soy atrevido, soy valiente, pero hoy ha sido demasiado. Demasiado. Creo que no es lo que buscamos. Buscamos tener mucho más control dentro de esos partidos abiertos. Ya te digo, nos ha superado un poco en cómo se ha dado el partido también. Creo que en la primera parte no estaba pasando prácticamente nada. El gol les mete en el partido al rival. Y la segunda parte, pues bueno, son mejores que nosotros. Y respecto, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, le he preguntado por si la fragilidad defensiva. Bueno, la fragilidad defensiva la hemos tenido hoy, lógicamente. Creo que veníamos siendo sólidos. De hecho, éramos un equipo de los equipos menos goleados de la categoría. Y hoy sí es cierto que ya no solamente por los goles, sino porque hemos concedido demasiadas situaciones de centro, demasiadas situaciones en muchas circunstancias. Pudimos haber matado el partido con el 1-3 en un contraataque de Campuzano. Pero bueno, eso todo queda en lo que pudo ser y no fue. La verdad que felicitar al Albacete, a su técnico, a sus jugadores, a su afición por el buen partido que han hecho. Preguntarte también, Rubén, por... Bueno, hoy él hace muchos cambios respecto al partido contra el Huesca. No sé si lo acusas a Cansancio. Y además varios de los jugadores, también comentaba mi compañero Campuzano, Kevin, que era la primera vez que se estrenaba como titular, con varios jugadores que se estrenan como titulares en una plaza exigente. ¿Qué plaza no es exigente? Jugamos en casa contra el Huesca. Queremos ganar y sacamos a algunos futbolistas que entendemos que son los mejores, que llegan a las mejores condiciones. Hoy hacemos lo mismo para intentar sacar el mejor once en relación al partido que teníamos. ¿Qué más ilusión me hacía a mí que hoy hacer un buen partido aquí en el Belmonte, con lo que representa el Albacete para mí? Y sacamos, lógicamente, lo mejor que pensábamos que podíamos tener en relación a minutos, a cargas, a mezcla de jugadores, a lo que podíamos afrontar el partido. Y, de hecho, el inicio nos dice que no estuvimos tan lejos de hacer las cosas bien. Sí, mister. ¿Cómo termina el equipo físicamente este acelerón que ha habido del calendario ahora con tantos partidos, partidos entre semana? Y preguntarte también por la Copa del Rey, qué importancia le das tú como entrenador, si es una competición que te gusta, si, bueno, al final tienes una plantilla corta también que habrá que dosificar esfuerzos. Ay, me gusta ganar todos los partidos. Iremos a la Copa a tratar de ganarlo. Sabemos que para un club como el Sporting Gijón su prioridad es la Liga, pero la Copa creo que nos hace ilusión a todos, el poder hacer buenos partidos y el poder superar rondas. Creo que también tendrán momentos para futbolistas que están haciendo las cosas bien del Sporting Atlético. Bueno, vamos a intentar sacar lo más competitivo de lo que dispongamos y el calendario tan apretado. Pues bueno, creo que en muchos casos da peores partidos, provoca peores partidos, pero no ha sido en el caso de hoy. Y evidentemente los futbolistas están muertos ahora mismo, quizás no sé cuál es la sensación que da desde fuera respecto a la entrega que han tenido, pero han puesto todo lo que tenían y simplemente no hemos podido dar más. Buenas noches Rubén, Luz Martínez de Visión 6 Televisión Albacete. Aunque no nos hayan invitado a algunos al acto de reconocimiento de esta mañana, algunos compañeros de la prensa deportiva de Albacete, quería trasladarte también el cariño y el reconocimiento de los que no hemos podido estar. Y también preguntarte con qué momento te quedas desde que pisaste Albacete en el día de ayer hasta que te vas hoy. Gracias. Muchas gracias, el cariño como siempre. Aparte, independientemente del pequeño reconocimiento, tenemos el trato en el día a día que hemos tenido. Yo creo que muchas veces es más que suficiente por encima incluso de cualquier reconocimiento. Se agradece absolutamente todo. ¿Y con qué momento me quedo? Pues probablemente cuando he saltado al césped. Cuando he saltado al césped. Creo que puntos, victorias y derrotas consiguen todos los entrenadores, pero volver a un sitio y sentirte respetado es más complicado en el fútbol. Y aquí me siento así. Muy buenas, Rubén. En esa particular historia de amor entre Rubén Alves y el Albacete, ¿esto es un adiós o un hasta pronto? Es un soy entrenador del Sporting y estoy cabreado por el resultado de hoy. Eso es lo que es. Me refiero, estoy con un mosqueo importante. Creo que como los futbolistas lo tenían al llegar al vestuario, tenían un cabreo importante porque ellos mismos son conscientes de que no hemos sido capaces de enganchar un partido que lo teníamos cerca. Y seguramente los aficionados están un poco en la misma línea. Entonces, no estoy más que para pensar ahora mismo para digerir este empate. Seguramente con perspectiva. Al final, un punto fuera de casa, tal y como está la Liga, pues tenemos que darle el valor que tiene. Hacerlo en el Belmonte todavía más, que es un campo complicado. Ya se lo había dicho a los futbolistas antes de empezar, que pasan siempre cosas especiales aquí. Por lo tanto, bueno, ahora mismo el mosqueo. Seguramente mañana valoraremos el punto. ¡Gracias!